La Serenidad Y algunos lo encuentran Y quizá les llegue algo sin esperarlo Nos afanamos todos por la felicidad Solo la encontraremos en la serenidad Todos andamos buscando algo Pero no estamos seguros de lo que buscamos Andamos un poco locos con las noticias Nos levantan siempre con inmundicias Y seguimos y seguiremos buscando Algunos la riqueza a cualquier precio Algunas cosas más sencillas y naturales Pero seguimos buscando un poco necios Y algunos lo encuentran Y quizá les llegue algo sin esperarlo Nos afanamos todos por la felicidad Solo la encontraremos en la serenidad Los mejores tiempos los pierdes Sin siquiera darte cuenta de ello Jovencito quieres ser más mayor Cuando eres mayor Todo va a peor Y sin haberlo encontrado Algunos mueren Sin haberse esforzado Algunos lo tienen La vida se te escapa a gran velocidad Yo tuve suerte La encontré en la serenidad Y algunos lo encuentran Y quizá les llegue algo sin esperarlo Nos afanamos todos por la felicidad Solo la encontraremos en la serenidad ¡Suscríbete al canal!